Desde siempre y para siempre contigo estaré En la nube y en las piedras y al amanecer Cada noche en tu ventana alumbrándote Desde siempre y para siempre mi vida tendrás Como el árbol en la tierra te quiero anidar Para darte luz y sombras por donde te vas Porque si no estás mañana no podré vivir Porque al alma se despiertan tus ojos en mí Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos esa claridad Desde siempre y para siempre en mí vivirás Aunque el río de la muerte nos venga a buscar Estaremos siempre juntos en la eternidad Porque si no estás mañana no podré vivir Porque al alma se despiertan tus ojos en mí Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre contigo estaré